Hola, ¿cómo están amigos? Espero que estén muy bien. Les traigo un nuevo video aquí, corto, digamos. Vamos a hablar de lo que es, cuándo es el momento ideal para ir en vivo en lo que es trading, específicamente day trading. Me hicieron esta pregunta hace poco y de hecho no había hecho un video al respecto y es muy importante que la verdad saber la manera de irse en vivo es algo que varía de todas las personas. No hay una única manera para decir, ¿tienen que irse en vivo cuando pasa X cosa? No. No hay manera exacta de saber cuándo irse en vivo. La única manera que sí les puedo decir es cuando han tenido muchos trades consistentes, ya han creado su estrategia e independientemente cuál sea la estrategia de ustedes o la que encontraron en internet, pero hicieron backtesting durante mucho tiempo, tienen números apuntados, en Excel, en su journal, o sea, su diario de trading. Ahí es cuando uno puede decir, ok, sí, ya he sido consistente en demo durante mucho tiempo, he sido consistente en simulación durante mucho tiempo. Es la única manera para decir, ok, voy a ir en vivo. Pero aún así, el factor psicológico que va a llegar cuando lleguen a ir en vivo es algo completamente nuevo. Porque inclusive, en mi caso, cuando yo estaba haciendo simulación, yo empecé en futuros el año pasado, a mediados del año pasado, por ahí de julio. Estaba haciendo, hice simulación como más o menos unos cuatro meses. Y aún así, yo sentía presión psicológica. O sea, aún así, en esas etapas, uno siente completamente presión, miedos, inseguridades cuando está haciendo trading. Entonces, no hay como un momento para decir, psicológicamente, estoy listo. No, la única, la única, la única tranquilidad viene debido al hecho de que los números hablan de manera positiva. Y como les hablé en un video anterior acerca de la psicología, el trading y cómo resolverla, les dejo aquí el link básicamente para que lo puedan ver. Lo importante que decía en ese video es que un buen análisis ayuda a tener calma, ¿verdad? En la psicología. Y eso es cierto, lo considero muy, muy importante. Pero la psicología, digamos, se calma hasta que el análisis es constante. Porque habrá análisis donde vamos a decir, no estoy del todo seguro todavía acerca de este trade. Y cuando ese pensamiento llegue, es mejor no entrar a un trade del todo. Definitivamente, mejor no entrar a ningún trade. Por eso les digo que hay que hacerlo mucho tiempo. Pero ese tiempo pueden ser meses para algunas personas. Inclusive van a ver etapas de ir en vivo y regresan a simulación porque empezaron a darse cuenta que cometieron errores cuando se fueron en vivo que no cometían cuando estaban en simulación. Por alguna razón es muy común que cuando se pase de simulación a en vivo, entra una presión extra y esa presión hace que cometamos errores. A mí me pasó, digamos, como a las tres semanas después de que me fui en vivo en futuros, cometí varios errores y tuve que sentarme a analizar y decir, ¿por qué cometí este error? Normalmente yo no lo cometía cuando estaba en simulación. Volví a una etapa de simulación durante un mes y lo hice de manera más calmada. Luego seguí nuevamente en vivo y me empezó a ir muchísimo mejor. Pero, o sea, eso varía de cada persona. No hay manera exacta de decir, tiene que hacer simulación tres meses. No. Tiene que hacer simulación un año. No. O, bueno, si no creo que nadie debería hacer menos de un mes. O sea, no. Aunque le esté yendo muy bien, ¿qué pierde? ¿Cuál es la prisa? No hay ninguna prisa. Si le está yendo muy bien durante un mes, conozca todo ese mes. Además, los mercados cambian. No todos los meses van a ser iguales. Por ejemplo, en el SP500 hay meses de mayor volumen que otros. De hecho, cuando yo estaba haciendo trading en el mes de enero, inicios de febrero, hubo una caída enorme. Que es las que se vieron, digamos, todavía se ven los patrones de esa caída. Digamos, se replican. Ahorita nos encontramos como en otra caída. Y cuando cae, cae con muchísimo más fuerza. Entonces, fue una primera vez para mí eso. Obviamente no sabía manejarlo. Pero tuve que mantenerme alejado del mercado durante unas dos semanas y darme cuenta que o lo hacía con un mayor stop loss, en ese caso, o simplemente me alejaba. Y me dediqué a hacer swing trading en criptomonedas durante ese momento, durante esas semanas. Entonces, si les tuviese que dar una respuesta única y promedio, tal vez general, es definitivamente hasta que los números lo indiquen. Van a tener que hacer backtesting, obviamente. Primero, paso uno, backtesting de su estrategia de trading. Pueden encontrar muchas en internet basadas en indicadores. O pueden ver mis videos de cómo hacerlo con acción del precio. Este sí les recomiendo ver todos los videos que he hecho en lo que ha sido el curso de trading gratuito. Les voy a dejar aquí el link. Una vez que ya están haciendo simulación, porque ya hicieron un backtesting, conocen sus estadísticas, lo hacen en un Excel, en un cuadro de Excel, donde están dándose cuenta la cantidad de trades que toman, ya sin tener que apuntar errores de ningún tipo. Simplemente fueron puntos de entrada con la decisión que tenían que tomar, con el punto de salida que tenían que tomar, con los movimientos del stop loss a su favor, que tenían que hacer y todo eso. Y ahí si ustedes pueden decir entonces, ok, voy a irme a simulación, porque ya el backtesting demostró que tuve un porcentaje de un 75% de aciertos, por ejemplo, un 60% de aciertos, lo cual sigue siendo rentable si están buscando puntos de salida que sean mayores a los puntos de, digamos, del stop loss, del punto de riesgo. Entonces sigue siendo una estrategia bastante rentable en ese caso. Pueden decir ya después de eso, ok, el backtesting demuestra que es una estrategia rentable a como yo estoy haciendo ese trading, a como yo estoy tomando los trades, a mi manera de hacerlo, a mi manera de interpretar el mercado y hacer el análisis, el backtesting nos dice que estamos bien, con números positivos y podemos ir a simulación. ¿Cuánto tiempo? No sé. El tiempo que les tome a ustedes hacer todo ese backtesting de esa información. Luego de eso, simulación va a tener que ser algo un poco más lento. Pueden mezclarlo con Replay, Market Replay, que por dichas plataformas como son Ninja Trader ofrecen esa opción. Market Replay nos permite ir haciendo una repetición de lo que el mercado ha venido haciendo. Entonces eso sí nos facilita un montón para aumentar el tiempo de lo que estamos practicando, ¿verdad? Haciendo trading en cualquier mercado, en este caso en Mercado Futuros del S&P 500. Podemos hacerlo varias veces, pero no nos podemos agotar psicológicamente. No vamos a hacer 200 trades en un día. Tal vez sí les recomiendo que hagan unos 5 y descansen. 5 otro día y descansen. Tómenlos también en simulación en real, o sea, simulación a la hora que es. Si va a ser cuando abre el mercado, a las 7, 8 de la mañana, dependiendo de dónde se encuentren ustedes en Latinoamérica. 7, 8, 9, depende. También, pues, háganlo a esa hora. Se levantan temprano y lo hacen. Y duran lo que tengan que durar. Si es para un trade, sí les recomiendo tomar un solo trade. Después pueden ir tomando dos. Y dependiendo de su estrategia, de su resistencia al riesgo y todo eso, pueden tomar más trades. Pero la única manera de conocerse a uno mismo y saber cuántos trades puedo tomar por día sin que entren presiones psicológicas, cuánto estoy dispuesto a perder según el manejo del riesgo, y todo eso necesitan primero hacerlo en simulación. Porque en simulación es donde les va a dictar más o menos cuánto tiempo quieren dedicarle a esto. Porque si ustedes quieren vivir de esto, van a tener que dedicarle más tiempo al inicio, al menos de que tengan un capital enorme. Si lo que quieren es generar un ingreso extra, pueden tomar un trade al día. Y se van a poner menos presiones. Si lo que quieren es simplemente hacer swing trading, menos tiempo todavía. Dependiendo del capital, pueden generar aún más ingresos con eso. En fin, no hay una sola respuesta para nada. En trading, sí les recomiendo que en realidad no le hagan caso a las personas que tratan de decirle a ustedes que solo hay una manera para esto. En todo, no hay una sola estrategia, no hay una sola manera de estilo de trading que sea funcional, no hay tampoco un solo mercado, y tampoco hay una sola manera de cuánto tiempo hay que dedicarle al backtesting y a la simulación para irse en vivo. Pero depende de todo el mundo. Entonces, para que sepan, para que tengan una idea más o menos del proceso, quítense de la cabeza la idea del tiempo específico, porque no existe un tiempo específico. Es el tiempo que ustedes le dediquen a esto. Y así como cualquier otro negocio, trading siendo un negocio también, depende de cuánto tiempo le dediquemos nosotros. El tiempo que nosotros le dediquemos a algo es lo que va a decir si realmente nos merecemos esos resultados. No se preocupen por estas preguntas como ¿Cuánto tiempo se toma para ser un trader rentable? ¿Cuánto dinero se puede hacer en trading? ¿Se puede vivir únicamente del trading? Para todas esas preguntas, la respuesta es sí y no. ¿Por qué? Porque depende de cada uno de ustedes. Es como cualquier negocio. A veces sí veo comentarios que me dicen ¿Se puede vivir únicamente del trading? Porque ven que yo también me dedico a otras cosas. Aquí en mi canal me gusta hablar de lo que es negocios en línea en general y trading, obviamente, inversiones en general. Y yo veo eso y digo Sí, claro, definitivamente. Pero es como preguntar a alguien que tenga una pizzería. ¿Se puede vivir únicamente de tener una pizzería? ¿Se puede vivir únicamente de un restaurante? También, pero no todas las pizzerías logran ser exitosas. No todos los restaurantes logran ser súper exitosos. Entonces, ¿cuál es la variable en el trading y los negocios? Que no se trata del negocio, se trata de la persona. Y como ven ustedes que en mi canal yo me dedico a varias cosas porque eso es lo que a mí me gusta. Diversificar, tener varias fuentes de ingreso porque para mí mentalmente eso es lo que me hace sentir cómodo. No me gusta depender de solo uno. Me gusta trabajar en varios. Y trading siendo algo que permite tanta libertad de tiempo porque no requiere y no es recomendable tampoco hacer tanto trading. Durante el día, permite tiempo para otras cosas. Que es lo que yo les recomiendo a ustedes también. Aprovechen ese tiempo para otras cosas. Aunque yo sé que a veces les venden mucho la idea de la libertad financiera, por ejemplo. Creo que es una mala manera de ver trading. Trading no debería verse como una salida fácil a la libertad financiera. Si acaso es todo lo contrario. Es como un inicio a lo que es dar los primeros pasos en generar ingresos extra. Y después elevarlos a lo que ustedes desean elevarlos. Y hacerlos su mayor ingreso si desean. O secundario. Pero no lo vean como libertad financiera, trading. No, no, no. Eso es peligroso. Y de una vez lo que hacen es ahorcarse. Ponerse un montón de presiones. Entonces no lo vean así. Veanlo como el inicio de un camino que sí, que les va a traer muy buenas cosas en la vida definitivamente. Que les va a generar inclusive más tiempo para otras cosas. Pero no lo vean como la única salida. Esa es mi recomendación. Pero entonces piensen que los tiempos y todas estas preguntas que hablan acerca de cuánto tiempo para hacer simulación. Cuánto tiempo hay que dedicarle antes de ir en vivo y todo eso. Esas preguntas no tienen respuesta. Solo ustedes pueden decidir cuánto tiempo le van a dedicar a algo. Y cuando la certeza llegue es porque los números lo indican. Porque el backtesting lo indicó. Porque los números en simulación lo indican. Y después de ahí ya uno toma decisiones. Pero esas decisiones se toman porque uno está tranquilo. No hay necesidad de preguntarle a alguien. Si usted siente la necesidad de decir como Tal persona, ¿usted me recomienda ya irme en vivo? O que se yo, que me pregunten a mí. O si le preguntan a alguien en una academia. O si le están preguntando a alguien en YouTube. Si le están preguntando a cualquier persona. Solo porque hace trading. Y ustedes lo consideran un super experto o lo que sea. Y le están preguntando. ¿Ya debería irme yo en vivo? ¿Qué opinan? Entonces no deberían irse en vivo. Si están haciendo esa pregunta. Significa que no están listos. Tienen que ustedes mismos tener la respuesta. Para estar tranquilos en dar el siguiente paso. Y bueno amigos, eso es. Es simplemente un video que quería hablar de este tema. De cuándo irse en vivo. Porque la respuesta es muy subjetiva. Y espero que les sirva. Al menos para que tengan una opinión diferente. Les recuerdo, suscríbanse al canal. Si quieren más información sobre negocios en línea. Trading, inversiones y todo eso. Siempre estoy hablando de eso acá. Les dejo más videos para que los puedan ver acá también. Sobre estos temas. Y nos vemos en un siguiente video más adelante. Chao. Chau. 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 Chau.